El kilómetro 15 de la Panamericana Sur fue escenario de una batalla acampal entre policías y manifestantes que exigían la reparación de un puente peatonal. Lanzando gases lacrimógenos, los agentes trataron de dispersar a un grupo de vecinos de San Juan de Miraflores que bloqueó un tramo de la vía en el sentido de norte a sur. Con una herida en la cabeza, terminó este mototaxista tras impactarle una bomba lacrimógena. Los gases tóxicos no solo afectaron a los manifestantes, sino también a conductores y transeúntes, entre ellos niños y ancianos. ¡Sáquen al señor! 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 A 12 y a 13 de nuestros compañeros, más aún un niño, lo han herido directamente al cuerpo. Han disparado directo, ni siquiera al aire. Esa es una bomba lacrimógena que nos ha tirado al cuerpo. Los vecinos aseguraron que un niño resultó herido luego de recibir el impacto de una bomba lacrimógena. El niño estaba veniendo por acá, dispara acá, entonces ese es el problema, que al niño le cae en parte del hombro, parte del pecho, ¿ya? Y también igualito le cae al otro señor, al otro señor, al joven, por acá. Esa es la sangre del niño, tanto del muchacho. Ahí está la sangre, ¿ve? No se ha cometido absolutamente ningún abuso. ¿Hay un niño de seis años herido? No lo hemos visto. La población tomó esta medida de fuerza para exigir a la empresa Rutas de Lima la reparación del puente peatonal de la Panamericana Sur, conocido como mecánica, que se encuentra clausurado desde hace meses, luego que un camión impactara contra la base de concreto. ¡Ven la puente! ¡Ven la puente! ¡Ven la puente! El trailer ha pasado, lo ha dañado más de tres semanas y no hacen nada por arreglarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos hasta América y todos los días gastar pasaje en una mototaxi. ¿Cuánto nos cobra? Dos soles, dos cincuenta. Somos como más de ocho mil, nueve mil personas que vivimos, somos pueblos. Somos catorce pueblos que nos está afectando el puente. El puente se ha sido malogrado y no lo quieren reaflaccionar. Y la gente tiene que estar viniendo a América o irse al parque. A mi hija lo operaron de su corazón y yo interdiario me tengo que ir al hospital de niños. Y siempre he utilizado eso. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que ir hasta América y te roban, te roban, señorita. ¿Cómo tiene que caminar? Como unos 20 minutos y yo a mi hija tengo que cargar, imagínese. Además exigen que el municipio de Lima habilite un paradero formal en el kilómetro 15 de la Panamericana Sur, según establece una resolución de la Gerencia de Transporte Urbano. Anunciaron que repetirán la medida de fuerza si sus reclamos no son atendidos.